La ofrenda más grata al Señor Es la que ofrece aquel que cumple su ley El que guarda los mandamientos Ofrece un sacrificio de acción de gracias El que hace favores al prójimo Ofrenda el mejor trigo El que da limosna Ofrece un sacrificio de alabanza Apartarse del mal Es darle gusto al Señor Evitar la injusticia Es sacrificio de expiación Por el pecado No te presentes pues Ante Dios con las manos vacías Todo esto Es mandato del Señor La ofrenda del justo Enriquece el altar Y su aroma sube hasta el Altísimo La ofrenda del justo Es agradable a Dios Y su memorial no será olvidado Honra al Señor Con ánimo alegre Y no seas tacaño Al pagarle tus primicias Haz su ofrenda de buena gana Y santifica con gozo Tus diezmos Dale al Altísimo Según la medida En que Él te ha dado a ti Dale tan generosamente Como puedas Porque el Señor Sabe recompensar Y te dará siete veces más No pienses en sobornar No pienses en sobornar al Señor Porque Él no recibirá tus dones Ni confíes en la ofrenda De cosas malavidas Porque el Señor es un juez Que no se deja impresionar Por las apariencias Al que sigue buen camino Le haré ver la salvación de Dios Congregadme a mis fieles Que sellaron mi pacto Con un sacrificio Proclame el cielo su justicia Dios en persona va a juzgar Al que sigue buen camino Le haré ver la salvación de Dios Escucha pueblo mío Que voy a hablarte Israel Voy a dar testimonio contra ti Yo, Dios, tu Dios No te reprocho tus sacrificios Pues siempre están tus holocaustos ante mí Al que sigue buen camino Le haré ver la salvación de Dios Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza Cumple tus votos al Altísimo El que me ofrece acción de gracias Ese me honra Al que sigue buen camino Le haré ver la salvación de Dios Evangelio según San Marcos En aquel tiempo Comenzó Pedro a decirle Nosotros hemos dejado todo para seguirte Así es Y les aseguro que todo el que haya dejado casa o hermanos O hermanas O madre o padre O hijos O bienes Por mi causa Y por la buena noticia Recibirá ahora a cambio Cien veces más El número de casas Hermanos Hermanas Madres Hijos Y bienes Junto con persecución Y en el mundo que vendrá Esa persona tendrá la vida eterna Pero muchos que ahora son los más importantes En ese día serán los menos importantes Y aquellos que ahora parecen menos importantes En ese día Serán los más importantes El número de casas